Dorita Davis nació en el barrio de Montserrat, ciudad de Buenos Aires. Solo cursó estudios primarios y ya muchacha tuvo empleos en un par de oficinas comerciales. Luego se mudó con su familia a la calle Ayacucho casi Avenida Las Heras. Era el año 1929. La hermana de su esposo decidió presentarse para una prueba como recitadora en la emisora LS4. Telefunken Service, y le pidió que la acompañara. Luego de escuchar a la cuñada le preguntaron a ella cuál era su habilidad artística. Sin mosquearse se puso a cantar, como suele suceder. La primera no tuvo suerte y a Emma le ofrecieron 40 pesos mensuales para presentarse cuatro veces por semana.